Música Bueno amigos, estamos acá con un amigazo uruguayo Hernán de León, clasificado en Poker Stars ¿Cómo andas Hernán? Bien, todo bien, bien, acá estamos ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo ves el torneo? ¿Tu primera experiencia? Sí, primera experiencia en Poker Stars que clasifique con ganas, con fuerza y me veo con fe para llegar por lo menos al día 11, 12 por lo menos, no sé si la mesa final, pero con fuerza con fuerza a ganar algo, llegar a ganar algo Che, ¿y cómo viste el nivel de juego? ¿Parecido? No, no, está bueno, está bueno inclusive me gustó porque es la primera vez que estoy acá en la Serie Mundial y que venga gente que vos ves que juega bien y me diga ¡Oh, muy bueno tu juego, muy bueno tu juego! y que te observen y cuando jugás fuerte que no te pagan está bueno, lo que tuve mala suerte hasta ahora en que tuve buenas cartas, pero bueno, hubo otra que tuvo mejores cartas todavía que pagó y me ganó pero vamos bien, vamos remando y estamos firmes todavía ¿Llegaste planteando una estrategia o llegaste a ver cómo se iba dando la situación y estás planteando una estrategia para lo que se viene ahora? ¿O vas a ver cómo pasa el tiempo? Estoy planteando una estrategia de jugar conservador, en principio, sobre todo con las luces chicas pienso ir siendo más agresivo a medida que van aumentando las luces pero por ahora estoy conservador, estoy jugando con juego cuando tengo o cuando pienso que estoy con cartas fuertes, apuesto por ahora, a medida que aumenté las luces voy a seguir aún yendo más agresivo y algo que me pregunta todo el mundo cuando te sentaste en la primer mano, ¿te temblaban las manos? ¿te sentías incómodo? ¿te sentías...? ¿cuál fue la sensación que tuviste? ¿La verdad? Sí A mí me sentí cómodo, por dos cosas una, porque me tomé tres whisky sin hielo porque cuando juego en el Conrad con amigos hasta te timbla un poquito la primera mano y hoy quería sentirme cómodo desde la primera mano, no quería estar nervioso entonces me tomé tres whisky sin hielo, ya uno en el Palms, donde estoy y dos acá, uno doble y otra, porque ayer jugué un Free Roll de Poker Stars entonces estuvo bueno porque elegí jugarlo ayer, antes de jugar acá entonces me sentí más cómodo, sobre todo con el inglés cuando te hablan 200, 300, todo eso, ¿no? cuando te intentes aumentar me sentí más cómodo, la verdad que bien hoy bien, con gusto, con ganas ¿en qué satélite te clasificaste? ¿cómo llegaste? Es difícil explicarlo, porque primero jugué, clasifiqué para el Sunday Millonario con 11 dólares con 70 pero no podía jugarlo el domingo, entonces ahí pasé a los Steps entonces, jugué por ejemplo, el de 4 jugadores, el hiperturbo de 83 dólares creo que de 83 dólares con 70 de 4 a 1, clasifiqué y ahí pasé a 320, 320 a 700 700, 2100, o sea, de una pasaba, pasaba de 2100 jugué como en los 3 días porque yo termino de trabajar a las 5 de la mañana y no había nadie, o sea, no había 12 jugadores de 2100 dólares entonces, como en los 3 días, a las 7 de la tarde había y ahí clasifiqué, o sea, de 12 pasaban 2 y ahí clasifiqué, pero de 5 era el que menos tenía de repente empezaba a recuperar, recuperar no tuve buenas cartas, pero sí tuve cartas firmes por ejemplo, un par de 6, jugaba contra A-Rey y no le salía A-Rey, entonces ganaba yo y que quedábamos 3 y pasaban 2 y yo era el que más tenía, tenía 18.000 el otro tenía 12.000 y el que perdió tenía 6.000 o sea, bien firme esperemos que las moneditas A-Rey te sigan favoreciendo y para todos los amigos uruguayos que tenemos un montón te queremos ver pasar todos los días posibles y vamos a estar junto a vos, al lado de la mesa para darte esfuerzo dale, la tabla final nos vemos gracias Hernán, nos vemos en noviembre